Rebé abajo de la puerta y dijo, la perra, la concha, la ladra, dijo. ¿Pero quién sería? Porque el camión era por otro, se supone que está ahí. Dice así, estaba regando así, y en un momento quería pegarla a la esquinita, entonces me agaché y se fue por abajo de la puerta y se escuchó perra.